Las reuniones familiares de más de 10 personas son al aire libre o en lugares que estén en espacios públicos. El distanciamiento social, obviamente que cabe la responsabilidad a los dueños de los locales comerciales, cuanto a bares, confiterías. Y nosotros lo que hacemos es una cuestión de salir a la calle junto con la policía, verificar que las normas se estén cumpliendo y en caso de que no se cumplan, la policía hace las notificaciones correspondientes. Una vez que ustedes dictaminan el protocolo, ¿se le notifica a los distintos comercios o hay alguna especie de capacitación previa? Mirá, la semana pasada tuvimos una reunión con los dueños de los comercios, donde se bajó algún lineamiento porque estuvimos, hace dos meses atrás, estuvimos trabajando vía ocular, viendo el comportamiento de la gente y viendo el comportamiento de los empresarios en la noche de Iguazú. Sacamos conclusiones junto con la policía, con el director de cultura, con Coco Flores, que estamos trabajando fuertemente en la parte protocolar. Vimos algunas irregularidades y bueno, hicimos una reunión con los empresarios para ver cómo podíamos crear un nuevo vínculo, ¿sí? Para que esas cuestiones se vayan regularizando, ¿sí? Y se vayan corrigiendo. ¿Y se corrigieron? Se van corrigiendo, ¿sí? Por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos, al activarse los shows en vivo ahora, en este momento, el sábado pasado tuvimos un inconveniente dentro de un espacio público, ¿sí? Una concesión dentro de un espacio público, donde la música excedió al espacio público, ¿sí? En la plaza. Y la gente estaba bailando en la plaza San Martín. Bueno, todo esto conllevó a unas ciertas reuniones junto con la policía para ver cómo íbamos a evaluar, cómo íbamos a trabajar en base a eso. Estuvimos revisando los protocolos con Coco Flores, con el director de cultura, y encontramos que esa actividad de los músicos de la show en vivo están permitidos, ¿sí?, dentro del local comercial, no en espacios públicos. Entonces, volvimos a tener una reunión, fuimos notificando a los propietarios de esa cuestión, y bueno, hasta ahora todos los fueron entendiendo bien, y este fin de semana vamos a salir a controlar nuevamente eso. También podemos observar que aquí en ruta se siguen con los controles de quienes ingresan de qué parte hacia la ciudad, ¿qué documentación o qué se les requiere? Bueno, todos los que son misioneros, ¿sí?, la aplicación de Misiones Digital. Con esa aplicación, la policía que ustedes ven a mi espalda, ella tiene un lector del código QR que emana la aplicación de Misiones Digital, y ellos leen la actividad que vienen a hacer de la ciudad y se da el ingreso. Y después, en cuanto a los repatriados que vienen de otras provincias, se les solicita, obviamente, ya una vez que ingresó a la provincia, porque ya Sentinela o El Arco ya le solicitaron todos los permisos pertinentes, nosotros volvemos a corroborar esos permisos, ¿sí?, y una vez que están en orden, ingresan a la ciudad y entran en cuarentena. En el caso de los camioneros que hacen el tránsito internacional de mercaderías, ustedes también lo controlan en ingreso a la ciudad, ¿y qué hace el personal municipal aquí, apostado en la ruta, acompañando a la policía? El personal municipal lo que está haciendo es la confección de las planillas, ¿sí?, la policía junto con Tránsito paran al automóvil, lo tiran a un costado, y el personal municipal lo que hace es hacer las preguntas de rigor, de dónde provienen, y la confección de planillas. ¿Y? ¿Toma de temperatura? Toma de temperatura, sí, tal cual. ¿Y en cuanto al tránsito del transporte de cargas internacional? Seguimos trabajando de la misma manera del comienzo, sí, con el protocolo que hemos armado en la rotonda, que es el retén de esos camiones, mientras tanto el operador que está dentro de la zona industrial nos manifiesta a nosotros que tiene capacidad para carga y descarga, y ahí los acompañamos y los descortamos hasta el lugar. Eso es cuando entran a la ciudad, y cuando no entran a la ciudad y siguen su ruta hacia otros destinos del país. Sigue su ruta, sigue su ruta, después si sale del país, ya la parte de salud pública de la provincia, en distintos puntos de la provincia en ruta, tienen los controles pertinentes con seguridad vial.